Hola, hola, es una bendición que estés aquí conmigo en este tu canal. Quiero hoy este día darle gracias a Dios por tu vida y porque me da la oportunidad de llevarles otro videotutorial. Te voy a enseñar a hacer esta bellísima flor que te va a encantar con cinta de 2.5 centímetros de ancho. Y aquí tengo con la puntada, tengo un pequeño diseño con la puntada de palmita, la puntada de punto francés, puntada de hojita, puntada japonesa y aquí la rosita bordada. Vean que belleza y bueno aquí la tengo con el centro con puntada de punto francés o puntada francesa y la tengo con la hoja gala que les va a encantar y está súper fácil. Vamos a comenzar. Vamos a pasarla de este lado y bueno vamos a ocupar una cinta verde, verdad, de la que ustedes quieran. Yo en este caso estoy ocupando una cinta metálica y vamos a ocupar para la hoja, que es la hoja gala, vamos a ocupar dos piezas de 5 centímetros de largo por 2.5 de ancho. Si son dos piezas, que vamos a hacer, bueno vamos a ocuparlas, esto es por cada hoja, si ustedes quieren hacer más, bueno ya cortan para cada hoja dos piezas. Vamos a tomar como referencia nuestro dedo y le calculamos para cortar así en diagonal. Vamos a sellar para poder quemar nuestra orilla de esta forma y así nos va a quedar. Vamos a voltearla y del lado más corto vamos a volver a cortar en diagonal. Y estos retazos, perdón, los vamos a guardar para poder realizar alguna flor o algunas hojitas de retazos de listón. Vamos a sellar, nos va a quedar de esta forma y vamos a coser, a hilvanar por toda aquí la parte de abajo. Ya que hilvanamos, vamos a meter nuestra aguja aquí por la parte con la que empezamos y vamos a plizar muy bien. Vean ya quedó nuestra hojita y por la parte de atrás vamos a hacer el remate. Aquí ya las tenemos, yo hice estas tres, tú puedes hacer las que sean necesarias. Tú puedes copiar el diseño y puedes cambiar alguna puntada, en mi canal puedes encontrar variedad. Y pues bueno, vamos a ocupar para la hoja, digo para la flor, vamos a ocupar ocho piezas. En este caso yo estoy ocupando tafeta matizada, vamos a quitarle los alambritos que no nos sirven para nada. Y vamos a medir ocho piezas de 13 centímetros de largo, ocho piezas. Por dos y medio de ancho, ¿sí? Así las 13 piezas las vamos a cortar, todas las piezas las vamos a sellar por las orillas para poder realizar ya nuestra flor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya que lo tenemos de esta forma, yo quiero que me queden ahora los pétalos. Para hacer este color de pétalo, el clarito por la parte de enfrente tenemos que hacerlo de esta forma. El clarito por arriba, es lo que va a quedar por encima, pero yo la quiero hacer con lo más oscurito por la parte del centro. Bueno, vamos a hacerlo de esta forma y si no la tienes matizada, bueno, de todas maneras te va a quedar bella. Y con cualquier tipo de listón lo vamos a realizar. Doblas a la mitad, haces medio triángulo. Bueno, yo le voy a dar aquí una quemadita para que quede pegada. Vamos a hacer el doblez. Hacemos el doblez de esta forma. Y nos va a quedar otro medio triángulo. Y después vamos a doblar otra vez y nos va a quedar de esta forma. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo le voy a sellar esta punta, esta esquina, para que nos quede así pegadita. Y bueno, vamos a hacer un medio triángulo ahora así por la parte de atrás. Ya que lo tenemos de esta forma, vamos a hacer ahora esta parte que quedó aquí. Vamos a levantarla. Doblamos de esta forma y al mismo tiempo vamos a doblar hacia la parte de atrás. ¿Ok? Ya que lo tenemos así, vamos... Esta parte que tenemos aquí que doblamos al principio, vamos a doblarla hacia la parte de enfrente. ¿Ya vieron cómo queda? Tiene que quedar un poquito salidito aquí. Y así vamos a hacer todos nuestros pétalos. Aquí ya tenemos nuestras ocho piezas y así tomamos una aguja con un hilo. Y bueno, vamos a empezar a hilvanar y sin cortar el hilo vamos a hilvanar todas nuestras piezas de este... Todas las piezas terminamos con esta. Y así vamos hilvanando todas las piezas. Ya que tenemos todas nuestras piezas, vamos a unir el último pétalo con el primero para poder ya... Vamos a cerrar nuestra flor, vamos a aplizar muy muy bien y por la parte de atrás vamos a rematar. Aquí tenemos nuestra flor, vean nada más que belleza. Y bueno, vamos a acomodarla donde ya tenemos nuestro trabajo marcado en cuestiones de enramadas, hojitas, lo que ustedes gusten. Y bueno, en mi canal puedes encontrar variedad de puntadas, de hojas, de flores, de todo lo que tú gustes para hacer tu creación. Recuerda que yo les doy el paso a paso, pero la creatividad la tienes tú. Bien, vamos a colocarla ya donde tenemos nuestra marca y vamos a empezar a coser por toda la parte del centro. Vean cómo salió el color diferente por la parte del centro, es según cómo pongan el listón. Y bueno, vamos a tomar una cinta de un centímetro de ancho para poder ponerle en el centro. También le puedes poner una perlita si gustas y pues bueno, vamos a pasar nuestra aguja. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya que lo tenemos así, de esta forma, vamos a tomar nuestra aguja y vamos a darle uno, dos, tres abrazos a nuestra aguja. Vamos a meterla a un ladito y la vamos a sacar por la parte de atrás para poder así hacer nuestra puntada, punto francés o puntada francesa. Vamos a darle un apretoncito para que no se haga acordeón. Y de esta forma vamos a ir rellenando todo alrededor. O le puedes poner alguna perlita, algún botón, verdad, lo que tú gustes y tengas a la mano. Bueno, así lo puedes realizar. ¡Tatán! Ve, nada más. Quedaron espectaculares. La verdad a mí me encantó. Si tú quieres copiar este diseño o quieres cambiar alguna puntada, pues en mi canal tienes muchas puntadas a tu disposición, muchas flores. Y bueno, yo al final del video te voy a dejar el link para la rosita y para la puntada de hojita. Y todos los demás que mencioné al principio los puedes encontrar en mi canal. Bueno, muchas gracias. Te pido por favor que me regales un like. Suscríbete, abajito del video donde dice suscribirse, dale click, dale click a la campanita y a todos para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo. Por favor, seguimos aquí en este canal. Y bueno, muchas gracias por todo su apoyo viendo mis videos para seguir adelante. Nos vemos en una próxima. Les mando un abrazo. Muchas bendiciones. Como siempre les recuerdo, que se les quiere, muchetote. Chau. Chau.